Los Estados Unidos de América, la primera superpotencia económica, política, militar, tecnológica y cultural del mundo, es sin lugar a dudas la nación más influyente de nuestra era. Este gran país ha logrado mantener la hegemonía en el mundo desde el principio del siglo XX, consolidándose especialmente durante las dos guerras mundiales. Pero, ¿cómo es que una de las tantas colonias del Reino Unido llegó a ser el gran imperio contemporáneo? Pues quédate hasta el final del video para conocer su historia. Se estima que el actual territorio estadounidense fue poblado desde Asia entre 12.000 y 40.000 años atrás, pasando por el Estrecho de Berín. Diversas tribus y pueblos se fueron asentando por todo el país y debido al inmenso territorio, rara vez tenían contacto entre ellas, por lo que las diversas culturas se fueron formando de una manera bastante heterogénea con idiomas, costumbres y religiones diferentes. Entre ellas, los Anasazi en el sur, los Inuit en Alaska, los Sioux, los Apache, entre otros. Con el tiempo, algunas tribus se fueron uniendo e incluso formando estados, entre los que destaca la Confederación Iroquesa, que unificó a las tribus Mojauco, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca y Tuscarora, y la Confederación Pouhautan, ambas desde fines del siglo XVI. Otras, como la Confederación Wabanaki, se establecieron desde principios del siglo XVII. El territorio actual de Estados Unidos había sido ajeno a la expansión española, quien ya se había hecho con el control de gran parte de la actual Latinoamérica, salvo por la Florida, en donde se habían asentado hacia 1513. Sin embargo, otros europeos comenzarían a establecerse en este gran territorio. El primer intento fue por parte de los británicos, en la colonia de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, en 1585, que por cierto, duró algo de cinco años y su desaparición es aún un misterio. El primer asentamiento británico permanente se fundaría en 1607, conocido como Jamestown, en la actual Virginia, el cual prosperó con el cultivo de tabaco, a la par que los franceses se establecerían en Acadia, en la actual Quebec, Canadá. Los colonos británicos comenzarían roces con la Confederación Pouhautan, con quienes entrarían en combate, que fueron apaciguados tras el matrimonio del colono John Rolfe y la hija del jefe Pouhautan, Pocahontas. Sí, a la misma de conociste por Disney. Sin embargo, tras el cambio de mando, el jefe Opechan Canao tomaría represalias y consumaría la masacre de Jamestown en 1622, matando a 400 personas que representaba a la tercera parte de la población total. A pesar de esta afrenta, los colonos ingleses seguían migrando, consolidando así la colonia de Virginia, que sería la primera colonia oficial británica en Norteamérica. Luego de dos guerras más con los Pouhautan, en donde se logró capturar al jefe Opechan Canao, la Confederación comenzaría su declive sin poder evitar la expansión de los colonos británicos tras el Tratado de 1646. Para esto, los británicos no fueron los únicos en asentarse. Por su parte, los neerlandeses fundarían Nueva Amsterdam en 1625, en el actual territorio de Nueva York, en donde asentaron un fuerte. Esta cercanía llevó a los británicos a enfrentarse con los neerlandeses en las conocidas guerras anglo-neerlandesas. Varios grupos de británicos, conocidos como los puritanos, siguieron ocupando más territorios a lo largo de la costa este de Estados Unidos, Plymouth y Boston entre 1620 y 1630, Connecticut y 1635. Las colonias que fueron fundando fueron en base a una profunda fe cristiana y en una primera instancia mantuvieron la paz con las tribus de las aledañas confederaciones Iroquesa y Wabanaki. Los franceses, por su parte, fundarían la Luisiana, una provincia que ocupaba los modernos estados de Luisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Indiana, Illinois y Missouri. Posteriormente, se extendería por los actuales Wyoming, Nebraska, Dakota del Sur y Norte, Montana, Kansas y Colorado. La rápida expansión fue gracias a la falta de estados organizados que pudieran defender el territorio. Hacia inicio de los años 1700, los colonos británicos se seguirían expandiendo hasta que el territorio se iría consolidando en las conocidas 13 colonias, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¡Wow! Con esto, el país de Estados Unidos ya iba tomando forma. Hacia el año 1750, la población ya había alcanzado el millón de habitantes y los esclavos importados desde el Caribe y Brasil ya rondaban los 150.000. Sí, la esclavitud era parte de la sociedad de los colonos británicos. Entre 1756 y 1763 estallaría la Guerra de los Siete Años, en la que las grandes potencias europeas se enfrentarían tanto en Europa como en sus colonias en África, India y América. El frente que nos compete en esta guerra, Norteamérica, fue el escenario del enfrentamiento entre el Imperio Británico con las 13 colonias y apoyados por la Confederación Iroquesa y el Reino de Francia, con Nueva Francia apoyado por España y la Confederación Wabanaki. El resultado, victoria británica, tras la cual el actual Canadá por parte de Francia y Florida por parte de España son cedidas al Reino Unido y la Luisiana es cedida al Imperio Español mediante el tratado de Fontainebleau de 1764. Si estás disfrutando este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. Hacia la década de 1770, la población de las 13 colonias era de 2.5 millones de habitantes. Luego de la Guerra de los Siete Años y debido al alto endeudamiento con el que terminó el Reino Unido, la corona elevaría los impuestos a las exportaciones de las 13 colonias, lo cual generó un descontento general con los colonos ante las nuevas imposiciones. La respuesta ante este descontento fue la creación de organizaciones pronacionalistas como Hijo de la Libertad y posteriores actos de protesta como el Boston Tea Party, en donde un grupo de colonos disfrazados de indios arrojó al mar la carga de té de buques británicos. Ante esto, las tensiones no se hicieron esperar y en 1775 estallaría la Guerra de Independencia en la que con el apoyo de España y Francia las 13 colonias declararían su independencia en 1776. Los Estados Unidos de Norteamérica habían nacido. La guerra se extendería hasta 1783, año en que el Reino Unido reconocería esta independencia. La primera anexión estadounidense serían los territorios de la Confederación Iroquesa en 1779, llegando a un acuerdo con las tribus de este estado. Para esto, George Washington, quien había sido nombrado como comandante en jefe del ejército revolucionario durante la guerra, se convirtió en el primer presidente de la nación tras la Constitución de 1787, consolidándose así como una de las primeras democracias del mundo y la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor. Washington sería relevado por John Adams y posteriormente por Thomas Jefferson, ambos considerados también como padres fundadores de Estados Unidos. Durante el gobierno de Jefferson se realizaría la compra de Luisiana en 1804 a Napoleón por unos 15 millones de dólares y desde la década de 1810 se adquiriría la Florida de España. En estos primeros años, Estados Unidos adoptaría una política exterior de no intervencionismo y se mantiene al margen de grandes eventos como las guerras napoleónicas y más bien preocupándose en apaciguar revueltas internas de nativos como los Cherokis y los Tecumese, de quienes obtuvieron el territorio de Indiana. Aunque en 1812 estallaría una guerra contra Canadá, aún bajo dominio británico por algunas discrepancias con la corona, pero que a la larga terminaron en status quo ante vellum. Hacia 1818 comenzaría la administración conjunta del territorio de Oregon, el cual había estado en disputa. Estadounidenses, franceses, españoles, británicos y rusos buscaban controlarlo. Ese territorio histórico comprendía los actuales estados de Oregon, Washington, Idaho, Montana y Wyoming, además de la columbia británica de la actual Canadá. Las controversias cesarían tras los tratados de 1790, 1818 y 1821, tras el cual se acordaría la administración conjunta de Estados Unidos y Reino Unido. Si bien los primeros gobernantes estadounidenses se preocupaban más por las políticas internas que llevaban un acelerado crecimiento económico y social en el país, sus primeros enfrentamientos externos se basaron más que todo en combatir la piratería internacional, contra piratas bereberes de los actuales Argelia y Marruecos, así como piratas griegos en el mar Mediterráneo, y también apoyo a otras potencias marítimas como los Países Bajos en Sumatra. Con esto, Estados Unidos demostraba que iba ganando de control en los mares, lo que le permitiría proteger el comercio exterior y, por ende, continuar con su crecimiento. Parece que la tenían clara desde muy jóvenes. ¿Recuerdas el territorio de Oregon? Bueno, pues tras el Tratado de 1846 con el Reino Unido, el territorio sería dividido en dos. La parte sur pasaría bajo soberanía estadounidense y la norte bajo soberanía británica, que en un futuro sería territorio canadiense. Y con esto, parece que el despertar expansionista de Estados Unidos había comenzado. Ese mismo año comenzaría la guerra contra México, poco después de haber anexionado a la República de Texas. La guerra comenzó luego del incidente de Thornton, en donde murieron 11 militares estadounidenses. Este fue el detonante que utilizó el presidente James Paul para declararle la guerra a México. Resultado, victoria estadounidense y la anexión de casi la mitad del territorio mexicano, que actualmente corresponde, aparte de Texas, los actuales territorios de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. Todo esto rectificado en el Tratado Guadalupe-Hidalgo. A medida que la expansión y prosperidad de la Gran Nación aumentaba, también lo hacía la conciencia. Y es que parte de este crecimiento fue gracias a que Estados Unidos se había convertido en el principal exportador de esclavos del mundo, debido a la demanda de mano de obra en labores agrícolas. En 1861, asumiría la presidencia el reconocido presidente Abraham Lincoln, cuyas ideas abolicionistas atemorizaban a los estados del sur, donde más se usaba la mano de obra de esclavos. Ese mismo año, los estados del sur, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee, declararían su independencia formando los estados confederados de América. Con esto, se daría inicio a la guerra civil conocida como la guerra de secesión, en donde el presidente Lincoln se logra imponer ante los estados separatistas, terminando la guerra en 1865, tras la cual los estados se reintegrarían y la esclavitud quedaría abolida. Aunque Lincoln no podría disfrutar mucho de su logro, ya que sería asesinado a los pocos días de concluida la guerra. Durante los siguientes años, Estados Unidos pasó por una etapa conocida como la reconstrucción, en donde se desarrollaron políticas de reintegración y reconstrucción luego de la guerra. Con la compra de Alaska al imperio ruso en 1877, Estados Unidos pasaría a tener un territorio de poco menos de un millón de kilómetros cuadrados cuando se independizó a más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Todo esto en menos de un siglo. ¡Wow! Sí que les gustaba la tierra. Sus últimas adquisiciones se darían en 1898, tras la anexión de Hawái y la guerra hispano-estadounidense, en donde tras el hundimiento del Maine, Estados Unidos le declararía la guerra a España. Tras conseguir una victoria, luego de arrebatarle Cuba, Puerto Rico, además de comprarle las Filipinas y algunas posiciones en Oceanía. Con todas estas victorias, Estados Unidos iniciaba el siglo XX ya con un estatus de potencia mundial. En diciembre de 1913 se crearía la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos independiente del gobierno y le custodiaría las reservas de los bancos nacionales, es decir, el dinero que sale. Esto fue durante el mandato del presidente Woodrow Wilson. Y llegó el momento conspiranoico. A partir de ese momento, las finanzas de Estados Unidos y por ende del resto del mundo quedarían bajo control de las grandes familias que controlan la Reserva Federal, los Rockefeller, los Rothschild y los JP Morgan. Por eso, luego de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial entre 1917 y 1918, que entró luego del hundimiento de Lusitania, que dicho sea de paso me hace recordar del Maine, el presidente Woodrow Wilson, que recibió apoyo de estas familias durante su campaña, promueve sus 14 puntos, que fue el germen de la creación de la Sociedad de Naciones y que luego se convertiría en la ONU. Además de establecer una nueva política internacional y colonial que se mantiene hasta nuestros días. Esto me huele al nuevo orden mundial. También cabe resaltar que Estados Unidos, del lado de los aliados, fue el gran ganador de esta guerra, pues su territorio quedó intacto e hizo millones con la venta de armamento a las potencias europeas, además de los préstamos, sí, préstamos, a más deuda, más intereses para el sistema de reserva federal. Fin del lapso conspiranoico Eh, ojo, que solo fue un lapso, ¿eh? Puedes dejar tu opinión al respecto en los comentarios de abajo. Pero bueno, la prosperidad de Estados Unidos entraba en su punto máximo durante los felices años 20, que se vio opacado por la crisis de 1929, que conllevó a la Gran Depresión. Sí, la economía de Estados Unidos y de casi todo el mundo se vino abajo. Aunque se recuperaría progresivamente a mediados de la década de los 30, luego de la política intervencionista propuesta por el presidente Franklin Roosevelt, conocida como el New Deal. Hacia 1939, estallaría la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos entraría al conflicto en 1941 tras el ataque a Pearl Harbor. Durante esta guerra, envió apoyo a los aliados para la liberación de Francia durante el día de, y el posterior avance por el Frente Occidental. Pero su principal antagonista fue el Imperio del Japón, quien ante su elevada resistencia no firmaría su rendición hasta el ataque de Hiroshima y Nagasaki, o las bombas atóricas. Buena, presidente Truman, tú sí, ¿ah? Pero bueno, un paréntesis antes de continuar. Poco antes del fin de la guerra, Estados Unidos firmaría con 44 naciones los acuerdos de Bretton Woods, por los que se establecería la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de establecer el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Sí, por eso es que tus créditos hipotecarios y compra de pasajes tal vez sean en dólares. ¿Y quién crees que sale ganando ante cada transacción en dólares que hacemos? Sí, yo, y yo, y yo también. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolida como la primera superponencia del mundo luego de aplicar el Plan Marshall. Solo la Unión Soviética le podría hacer frente. Sí, la Guerra Fría había comenzado. ¿Y qué fue la Guerra Fría? A grosso modo, un enfrentamiento económico, político, social, militar, científico y hasta deportivo entre las dos superpotencias que formarían los dos bloques, el occidental capitalista y el oriental comunista. El occidental, al mando de Estados Unidos, crearía la OTAN, alianza militar con Canadá y varios países de Europa, en contraposición con el Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Básicamente, tuvo la denominación de fría porque nunca se llevó a un conflicto armado entre ambas naciones, sino más bien una serie de guerras proxy entre las que destacan la Guerra de Corea, en donde se separarían ambos países que hasta ahora no firman la paz. La Guerra del Yom Kippur, en donde Israel enfrentó a varios países de la Liga Árabe y la Guerra de Vietnam, una de las pocas derrotas de Estados Unidos. Durante este periodo, destaca el mandato del presidente John F. Kennedy, quien enfrentaría la crisis de los misiles en Cuba, en donde casi se desata una tercera guerra mundial ante el descubrimiento de los misiles soviéticos en Cuba, pero que al final, ambas potencias llegarían a un acuerdo. También es conocido por haber anunciado las sociedades secretas. ¡Qué milafsor conspiranoico, te conté! Pero, ups, fue asesinado en 1964. ¡Qué casualidad! La Guerra Fría no terminaría hasta 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. El capitalismo había triunfado y Estados Unidos mantendría la hegemonía del mundo junto a sus aliados europeos que con el tiempo ya se habían recobrado. Durante la década de los 90, Estados Unidos se posiciona como la única superpotencia. En el 2001 ocurre el atentado del 11 de septiembre, en donde grupos terroristas del Al-Qaeda atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono. Pequeño paréntesis conspiranoico, leen la descripción de las dos caras de este atentado. Abajo. En fin, el punto es que con esto se daría inicio a la guerra contra el terrorismo, que dudaría hasta la actualidad. Este periodo comprende las guerras de Afganistán Irak, Somalia y Siria contra los grupos extremistas islámicos como el Al-Qaeda, Estado Islámico y al-Nusra, que con el tiempo no han podido perseverar. Además, el intermisionismo de Estados Unidos se mantendría en búsqueda de la lucha por la democracia, en la que apoyó el derrocamiento de grandes dictadores como Gaddafi en Libia y Saddam Hussein en Irak. Los últimos presidentes electos, Barack Obama y Donald Trump, enfrentarían ya un escenario donde nuevas potencias emergentes comenzarían a hacer de frente. Rusia en los ámbitos político y militar y China en el ámbito económico. Incluso, ya muchos analistas nombran esto como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que a este ritmo el gigante asiático lo pasaría en un par de décadas. Entonces, ¿esto podría ser el fin de la hegemonía mundial de Estados Unidos? ¿Crees que estamos viviendo o que se aproxima una nueva guerra fría? No te olvides de dejar tus comentarios al respecto que quisiera saber tu opinión. Y si te ha gustado este video, no te olvides de regalarme un like y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!